La alegría de encontrarnos una vez a la semana amigos en este humilde equipo de trabajo Que se propone cada 7 días repasar las historias de América Latina Las historias también desde la Patagonia, el Alto Valle Y todo lo que tiene que ver con lo invisibilizado en las agendas hegemónicas La palabra de los luchadores, los documentales que nunca vas a ver en el History Channel Y también las vueltas de tuerca que intentamos hacer para aprender Como siempre decimos una parte la verdad Uno tampoco puede ser tan soberbio Que a veces pecamos de ese pecado capital, valga la redundancia Pero es una parte la verdad que uno cree que está invisibilizada Quería en este saludo también agradecer a todo el equipo de TBC Que nos acompaña en el canal donde producimos nuestro programa Desde hace ya casi dos años en este trabajo cotidiano Con mucho de voluntariado permanente Porque en estos días estábamos cumpliendo ya cuatro años de este trabajo independiente Sostenido a veces con alfileres, a veces con algo de hormigón Pero siempre contra viento y marea en los medios de comunicación locales La primera parte hoy del programa yo quería aprovechar y presentar algunos libros Que nos han llegado, hace rato que no presentábamos libros El primero era este, a mí me parece este libro fundamental Y se lo muestro al gringo Como me clavaste con la pisa gringo, eh Pero bueno, ya vamos a hacer otra piseada Porque hicimos el cumpleaños de Cartago ahí en el bodegón Y me engañó el gringo de viaje y no fue Este libro lo compila y presenta Natalia Vinelli Una de las responsables de la puesta al aire de Barricada TV Que es el primer canal que transmite desde una fábrica recuperada en el IMPA En Almagro, el canal 5 de aire Que también están peleando la televisación digital En este libro compilan toda una serie de trabajos de las nuevas televisoras Basadas en lo comunitario Basadas obviamente en las organizaciones políticos, sociales Que han surgido al calor de las asambleas del 2001 Pero lo impactante es que compilan desde Argentina, Venezuela, Cuba y Chile Todos los ejemplos de televisoras que van a contramano Precisamente de lo que uno vulgarmente dice la caja boba Yo quiero agradecerle muchísimo a los chicos de CAE Babilo Que nos acercaron a este material Se consigue en Neuquén, se consigue ahí en la cooperativa Fundamental para entender el proceso de la nueva comunicación Y sobre todo meternos en un debate muy caliente en estos días Que es bueno, ley de medios sí, ley de medios no Y qué pasa con el famoso 33% que le corresponde a los medios alternativos O las chicanas que hay siempre contra la televisión alternativa La televisión comunitaria Y este último sí, un peso pesado Que es un regalo que también nos ha llegado a nuestro cartago Imposible dejar de leer a Erich Hoffman Este año presentamos ya un par de libros de Erich Hoffman Esta es una reedición que ha hecho de su clásico La historia del siglo XX El siglo que según Erich Hoffman Fue muy corto Empieza con la revolución rusa Y termina con la caída del muro de Berlín ¿Qué pasó? El siglo de la violencia, el siglo de las guerras El siglo donde la humanidad se encuentra con un nivel de riquezas Nunca antes visto Y un nivel de barbarie también Que implica si no estamos retrocediendo Hay una parte del libro donde Erich Hoffman se pregunta ¿Cuándo fue la última vez que se escuchó una declaración de guerra? Con esto las teorías de la guerra preventiva O el hecho de que ya se bombardea directamente No se trabaja más con infantería La mayoría de los bombardeos son sobre población civil Todos esos detalles que nos plantea en el siglo de las guerras Erich Hoffman Para aprender de lo que estamos hablando Y sobre todo de la mano de Nada menos que uno de los más grandes historiadores vivos Así que cumplimos con esas cosas que nos están llegando Quiero agradecerle muchísimo a Alejandro López Que nos vuelve a visitar Hoy en el estudio vamos a meternos en un programa que nos debíamos Y hace rato que queríamos hacer con Ale Diputado provincial ¿Ya está culminando el mandato? Disculpa que arranque con eso Sí, ahora a fin de año A fin de año Y volvés a la fábrica Sí, sí, volvemos a la fábrica Y bueno, como lo hemos comentado públicamente Nosotros desde la banca del Frente de Izquierda vamos a rotar Somos cuatro fuerzas que componemos el Frente de Izquierda Agrupación Marrón Que es de donde vengo yo Que es una agrupación sindical Que históricamente dirige el sindicato ceramista Están los compañeros del PTS Que justamente está el compañero Raúl Godoy Que es el que va a venir En el segundo mandato Los compañeros de Izquierda Socialista Sí Y los compañeros del Partido Obrero Así que vamos a ir rotando Nos parece que es una experiencia importante Un año Me toca estar a mí Otro año le toca estar a Raúl Después otro año a las compañeras Pero la idea es continuar El trabajo que uno arranca Que lo continúe el resto de los compañeros La idea de dialogar con Alejandro Es meternos un poco en un mundo Que nos es realmente muy ajeno A la gente de a pie Que tiene que ver con lo que sería La casa de las cartas magnas En la provincia Sobre todo entendiendo que nuestro programa Se ve a veces afuera de Neuquén Para entender en un nivel de polarización Y de cantidad de luchas Y reivindicaciones Estos edificios gigantescos Que también simbológicamente representan Algo que está muy alejado de lo que está pasando Incluso hasta es difícil acceder A un edificio que tendría que ser Algo mucho más público Pero bueno Fuera de esas interpretaciones Que son muy subjetivas Yo quería dialogar con vos Que nos cuentes ¿Qué experiencia has visto en esto? Que también de alguna manera Era ajeno a los laburantes de Sanón Alguien que entra de Fagina De su trabajo vestido a esos lugares ¿Qué has observado? ¿Qué pensás puede dejar hoy Este año de experiencia? Estamos sacando varias conclusiones Varias conclusiones importantes Y nos hemos encontrado Que es un lugar Que a nuestro entender Es como un microclima Porque como bien decías vos Nosotros también entendemos lo mismo Que está alejado De la realidad Sobre todo Que vive la clase trabajadora O que se vive en las barriadas Que se vive en las tomas O la realidad Que vive en el conjunto De los trabajadores O el pueblo Por ahí Todos los debates Y todas las discusiones Dentro de la legislatura No tienen que ver Con las necesidades básicas ¿Sí? Yo veo que está lejos La legislatura geográficamente Y políticamente Digamos De las necesidades Que tiene la comunidad En general Entonces En función de eso Es que también Nosotros nos hemos propuesto Desde la banca Justamente que Los temas Importantes Que tienen que ver Con los trabajadores Poder llevar La problemática Adentro de la legislatura Y también Nos hemos propuesto Como un objetivo De que la legislatura Se acerque Y que los diputados Vayan A los lugares Donde justamente Hay problemas Digo Por ejemplo Hemos hecho Recorrida en el hospital Castro Rendón Que es el hospital De mayor complejidad De la provincia Porque desde esta banca Consideramos Que tenemos que defender Defender la salud pública En todos sus aspectos Defender el sistema Público de salud Y para eso Es importante Que los diputados Nos acerquemos Y no solamente Que vayamos Al hall del hospital Sino que recorramos Todo el hospital Fue así que nosotros Hemos hecho Una recorrida Y nos hemos encontrado Con un hospital Que necesita urgente ¿Sí? No solamente Que se construya Un nuevo hospital Sino que se necesita Medicamentos Se necesita Equipamiento Se necesita Que los trabajadores Estén en mejores condiciones Porque hay precarización laboral Porque hay bajo salario ¿Sí? Porque justamente El hospital No puede dar La solución Que viene a buscar La comunidad Que necesita Y sobre todo La clase trabajadora Que necesita El hospital Muchas veces No encuentra Solución A la demanda Que tiene Bueno Nos hemos encargado De eso también De dar el debate Dentro de la legislatura Para que los diputados Recorran Los hospitales Para que los ¿Cuántos diputados son? Somos 35 ¿Y cuántos fueron Al recorrido? No Han ido Por distintas razones Pero cuando somos Invitados Por los trabajadores Cuesta Cuesta que vayan Esto lo tengo que decir Porque es así No solamente cuesta Que se vaya al hospital Cuesta que se pegue La recorrida Por la escuela Por los hogares El otro día Por ejemplo Recorría Fui invitado Por compañeras Y compañeros Que trabajan En los hogares Donde están los chicos Muchos chicos Abandonados Chicos con discapacidad Y me decían ellos Dicho por los propios trabajadores Que hace años Que trabajan ahí Me decían Nunca vino un diputado Acá Nunca Dice la primera vez Me decían En uno de los hogares Por ahí capaz Que alguno pasó Pero al menos Los trabajadores Ahí me decían Jamás vino un diputado A escuchar O a conocer La problemática Y la verdad Que está bueno Eso de involucrarse De meterse en el problema Porque si no Por ahí lo que es jodido Y yo creo que también Irresponsable Desde la comodidad De la banca En todos sus aspectos Cuando digo comodidad Estar ahí Estar ahí Analizar el tema Levantar la mano A favor O en contra ¿Sí? O opinar Por ahí Pero si no te metes Y no te involucras En el tema Y no te ponés a la par Es complicado Es complicado Porque yo creo que Que es importante Relacionarse Pero bien hasta el final Por eso Nosotros tenemos Como ese trabajo De campo Digamos De recorrer los hospitales Recorrer la escuela Recorrer las tomas Recorrer los hogares Estar en cada uno De los conflictos Y también llevar La problemática De los trabajadores A la legislatura El otro día Nos decía Un colega De ustedes Un periodista Que hace varios años Que trabaja en la legislatura No lo voy a No lo voy a Escrachar Pero me decía Nosotros nunca vimos Que la legislatura Tenga este tinte De que pasen Tantos conflictos Por acá Por la comisión De trabajo Por la comisión De derecho humano Me dice Desde que está La banca Han pasado Muchísimos Trabajadores En este poco Tiempo Que llevamos Por la lucha En defensa De la educación Pública Por la lucha De Aqualín Que es una fábrica De agua De centenario Por justamente Las amenazas Que han sufrido Los organismos De derechos humanos Las madres La organización Zainuco La problemática De la cárcel Los compañeros De la subsecretaría De trabajo Bueno Esta semana Que hemos estado De conflicto Permanentemente Estamos haciendo Planteo Para que Desde la comisión De trabajo Que tiene que Involucrarse En este tema Se le dé espacio A los trabajadores Para que se los pueda Escuchar Porque yo creo Que eso también Se ha perdido Sobre todo Este tiempo Que no escuchar A los trabajadores Y uno no está En la calle Movilizándose O cortando La ruta O manifestándose Para que No se te escuche Justamente Lo que está haciendo Es para que se te escuche Y creo que los diputados Corresponden Corresponden Que nos involucremos Y corresponden Sobre todo Que escuchemos Porque En base a eso Uno después Puede aportar O puede sugerir Algún Algún proyecto Y bueno Puede Dar una mano Digamos Para solucionar Alguna problemática Nosotros vamos a ir Rápidamente a un corte Y seguimos En esta fructífera charla Con la experiencia De un diputado Provincial de izquierda En la banca neuquina Para resistir Para enfrentar La dictadura Para salvar compañeros En defensa De la escuela pública En contra de la impunidad Unidad de los trabajadores Para no dejar pasar Acá en Neuquén La impunidad Ateno